Estamos con Walter Bulls, que está a cargo de los caminos rurales. Bueno, Walter, estamos aquí en lo que es la continuación de Avenida República. Estamos, obviamente, a un par de kilómetros de lo que es el casco urbano de la ciudad. Vemos la ruta 65 de fondo. Bueno, trabajos que continúan a lo largo de todo el año, como es habitual en los caminos rurales de la ciudad. Como bien dijiste, en República, continuación, llegando a la ruta 65, ya repasando la segunda pasada, hemos hecho, en ocho meses, hemos hecho 1.400 kilómetros y venimos más o menos con 400 kilómetros, 450, haciendo la segunda pasada. Ya este año me voy a dedicar un poquito más a los caminos principales, en ancharlo un poquito más, aprovechando que el tiempo me sigue acompañando. Y bueno, hemos sacado, queda muy poco de cosecha y la hemos sacado muy bien. No hemos tenido problema. Así que, bueno, esperemos sacar la cosecha gruesa de la misma manera que la fina. Bueno, obviamente el contacto con la gente del campo y eso es habitual. Siempre hay un buen diálogo, usted nos ha comentado. Y bueno, creo que la gran cantidad de kilómetros que se han hecho en los últimos ocho meses demuestra un poco este trabajo, ¿no? Sí, la comisión, cada 15 días tenemos una reunión. Muy bien. Hasta ahora no hemos tenido problema. Tengo muy buenos diálogos, tanto como en la comisión, como con la gente que no está en la comisión. Trato siempre de algún reclamo, darle respuesta, porque creo que me han puesto en un lugar donde yo tengo que darle respuesta al productor. Y bueno, como siempre también es importante, hay una buena cantidad de máquinas para trabajar, están las herramientas y también eso es fundamental. Sí, gracias a Dios tengo las máquinas hoy, te puedo decir que las tengo casi todas en condiciones, siempre haciéndole algo, porque no me quedo sin hacerle algo. Así que bueno, y bueno, agradezco a los chicos que me han acompañado este año en estos ocho meses hacer esta locura que yo me he largado a hacer. Bueno, obviamente ya llega fin de año, arranca el próximo, y ya seguramente estarán organizando cómo serán los trabajos para el año próximo. Sí, ya se termina, estoy viendo, por eso recién te decía que este año voy a tratar de hacer todos los caminos más principales, este año, bien digo, he tocado todos los caminos, el que se usa, el que el productor pasa uno solo, he hecho todo. Este año me voy a dedicar a hacer todo lo que más se usa. El otro, ya he sacado hace dos o tres días una máquina de cortar pasto, ando cortando pasto para que el camino no se me achique, así que bueno, creo que vamos por buen rumbo. El trabajo en los caminos es habitual, ¿no? El alteo, la cuneta, para que en los momentos de lluvia eso pueda funcionar como corresponde. Sí, vengo haciendo, levantándolos, o vedándolos, bien digo, y enanchándolos todo lo que más puedo. Tampoco quiero enancharlo una barbaridad porque después el mantenimiento no se puede hacer, así que donde se puede pasar que pasan dos vehículos, dos cosechadoras juntas, o un camión y una cosechadora, ahí lo dejo, que es lo que se necesita hoy. Más ancho, ya te digo, después el mantenimiento no se puede hacer.